El día viernes, siesta, 2 y media, 3 de la tarde, acá en el barrio Armani de Carrudita, también terminando el asfalto, que nos habíamos comprometido por los vecinos, que hacía años que se tenía que haber terminado, pero hoy lo estamos concluyendo y vemos el antes y el después. Seguimos metiendo todo el esfuerzo, sabemos que falta mucho y que hay muchos lugares a los que todavía no tenemos que llegar, pero día a día vamos sumando kilómetros y barrios que se suman al asfalto del campo. ¡Gracias!